Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para Libra, para todas las personas del signo Libra. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Libra? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Libra? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Libra? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Libra? Bien, sí, fantástico. Libra, tené cuidado con el regreso de un viejo amor, 5 de copa invertido, porque viene mintiendo la carta del zorro. Las mentiras de este regreso del viejo amor pueden ocasionarte un impedimento serio. Esta persona, como miente, a desvasto invertido, no va a cumplir con lo que promete. Ocho de oros, confía en tu sabiduría, en tu experiencia Libra. La carta de la justicia representa Libra. Esta persona que viene del pasado, para las mujeres Libra, puede ser un hombre de cáncer escorpiopisis, rey de copas. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte.